A lo largo de sus viajes en busca de Stefan, Talia y Johnny siguen encontrándose con niños. Stefan los ha reclutado, así como reclutó a Talia tanto tiempo atrás, cuando ella tenía 13 años. En ese momento uno no sabe quién es realmente, y es muy fácil perderse. Stefan les promete juventud eterna y poder, solo tienen que ser parte del culto de Mephisto. Lamentablemente Johnny y Talia solo pueden seguirle los pasos, pero esta última misión es bastante problemática. En un hogar por la noche llegan unos hombres, ellos solo susurran. Los padres lo han intentado todo, y ya no les queda otra cosa que hacer. Los hombres ingresan sin despertar al niño. Este muchacho tiene problemas en la escuela, con drogas, con sexo, vandalismo, y sus padres piensan que este es el último recurso que tienen. Los hombres los sacan de la casa, y supuestamente los llevan a una escuela especial. Les prometen un nuevo comienzo, pero todo esto es una farsa. En Colorado, Johnny le pregunta a Talia si es que están yendo por el camino correcto. Y ella responde que sí, por ahora deben detenerse. Desde este punto en adelante van a caminar. Mientras se preparan, Johnny le pide a Talia que le cuente más sobre Stefan. Y ella pregunta si es que Johnny está celoso. Obviamente Johnny no lo está, solo siente curiosidad. Talia evita la pregunta, y señala que han llegado a la misteriosa escuela. Los padres envían a sus hijos aquí para que los corrijan. Johnny insiste. Él quiere saber por qué Talia estuvo con Stefan. Finalmente ella aclara su duda. Quizás le atrajo lo mismo que le atrae de Johnny. La mayoría de personas viven negando la oscuridad que se encuentra dentro de ellas. A Talia le gusta estar cerca de otras personas que aceptan la oscuridad. En el pasado observamos a Stefan tomándole un examen a Talia. Él dibuja círculos mágicos en la arena y le pregunta para qué sirven. El primero es un círculo de enfermedad. Dependiendo de cómo lo dibujes, la severidad de la enfermedad cambia. El segundo es el símbolo de la muerte. Si dibujas eso en el polo o en la almohada de alguien, la persona no tardará en morir. Talia hacía que Stefan se sintiera orgulloso, y ella se sentía muy bien estando junto a él. Pero en ese momento Stefan escuchó algo. El muchacho listó a todo el culto. Era el momento de partir. Johnny le pregunta a Talia si lo amaba, y ella responde que estaba obsesionada con él. Tal vez ambos sentimientos sean parecidos. Antes de continuar, Talia detecta un muro de sangre. Este muro evita que ciertas personas lo atraviesen. En este caso está manteniendo lejos a los adultos. Ni Johnny ni Talia pueden atravesarlo. Pero Blaze piensa que si manifiesta el Ghost Rider, no podrá detenerlo. No obstante, Talia tiene otro plan. Pero Johnny no está muy convencido. Talia quiere hacer a un niño. Y Johnny no está seguro de tener sexo con ella cerca de la fortaleza de su ex. Talia explica de que no es un niño. Van a hacer a un niño lunar. Aprovecharán al sol y la luna para hacer un reflejo. Johnny será el sol, y ella será la luna. Por un instante el Rider emerge y una explosión sucede. Johnny regrese y le pregunta si está bien. Talia lo está. Pero lo que han creado es desconcertante. En el pasado, Dr. Strange le explicaba a los padres de Talia que este lugar había sido infectado. A ellos no les preocupaba dejar esta casa. Solo les preocupaba a su hija. Pero la infección se había esparcido tanto que ambos empezaban a ver cosas, réplicas demoníacas de ellos mismos. Para su suerte, Strange estaba presente. Pero aún así, ambos padres debían alejarse de esta casa lo más rápido posible. Strange prometía contactarse con ellos una vez que supiera dónde estaba Talia. Y luego de lidiar con esta casa, la furia y maldad de Mephisto había empapado cada una de las maderas de este lugar. Volviendo al presente, Johnny estaba muy preocupado. Él no estaba convencido de la idea de crear un niño. O por lo menos no de esta manera. Un niño debía nacer del amor. Y esto se sentía muy frío. Para Talia eso no era así. Crear a un hijo siempre es cruel. Después de todo, este mundo es una porquería. Nacer es un tipo de castigo. Y crear a un hijo es un tipo de tortura. Johnny lo veía muy diferente. Él recibió mucho amor mientras crecía. Talia le recuerda que su madre lo abandonó. Y su padre murió. Luego Crash murió. La vida de Johnny ha estado llena de dolor. Johnny no lo niega. Pero a lo largo de esa carretera de dolor, él recibió el amor de muchas personas. Al final del día, el dolor lo valió. Talia enfurece y responde que Johnny no sabe de lo que está hablando. Y quizás es cierto. Johnny no lo sabe porque Talia no le ha contado. En el pasado, Stefan y Talia manejaban las motocicletas. Ella preguntaba hacia dónde iban. Según Stefan, manejarían hacia donde la noche los lleve. Pero en ese momento, Talia vio que alguien había sufrido un accidente. La muchacha reconocía el vehículo. Eran su padre y su madre. Ya estaban muertos. Talia intentó ingresar para estar con ellos. Y en el proceso, recibió una herida bastante grande. La policía la hizo retroceder y la llevó con Stefan. Quien prometía ayudarla a partir de ahora. Pero Stefan fue el culpable de esta muerte. Él dibujó el símbolo sobre su auto. Talia lo sabía. Pero se culpaba a sí misma. Porque fue ella quien lo siguió. En el presente, ella está segura de que los errores que uno comete cuando es adolescente. Te ayudan a aprender sobre la vida. Y lo que Talia aprendió es que no debe importarte en nadie. Porque tarde o temprano todos mueren. Talia empieza a adelantarse. Mientras Johnny y el niño de la luna la siguen de cerca. Usando a este niño, Talia puede ver lo que hay dentro de ese edificio. Además, este niño funciona como la extensión de ambos. Tiene el poder del Raider. Cuando sepan que hay dentro, será el momento de que Johnny libera al Raider y acabe con todo esto de una vez. Muy bien muchachos, de esta manera terminamos con este capítulo de Ghost Rider. Me pareció bastante interesante este número. Me gustó este hechizo de crear un bebé, prácticamente. Y me parece muy gracioso de que Johnny sí lo vea como su hijo. No obstante, el próximo capítulo es el último capítulo de este run de Ghost Rider. Lo que me hace sentir un poco contrariado. ¿Contrariado? Lo dije hace algunas semanas. Benjamin Percy más o menos se notaba que no sabía dónde llevar esto. Pero este final de run es muy inesperado. Muy rápido, por así decirlo. Pero no teman, fans del Ghost Rider ya anunciaron el próximo cómic. Que va a seguir siendo escrito por el mismo escritor. Si el escritor no ha podido mantener un cómic hasta más de los veintitantos números, ¿por qué relanzar la historia con el mismo escritor? No tengo idea. Pero Marvel promete que vamos a tener un nuevo Ghost Rider. Así que Johnny Blaze se va a su casa otra vez. Supuestamente. En mi opinión es la decisión más idiota del mundo. Ya tenemos tres Ghost Riders. Cuatro Ghost Riders, si cuentas a Kushala. Y cinco, mejor dicho, porque no me acuerdo qué le pasó a Venganza. Venganza está por ahí, creo. En fin, digamos que son cuatro. ¿Marvel no sabe qué hacer con ninguno de los cuatro y quiere traer a un quinto? Ya parece la familia arácnida esto. Nadie compra los cómics de Kushala. Porque obviamente nadie pide a Kushala. Que es la Ghost Rider hechicera suprema y Ghost Rider y súper poderosa. Y nadie la compra porque es aburrida. En esta época no hay mucha gente que quiera leer sobre Danny. Según Marvel, Johnny Blaze no funciona aparentemente. Y desde el 2015, Robbie realmente no ha sido importante para nada. Más allá del cómic de Jason Aaron que... Es el más poderoso de todos los Riders y... Ok, sí, claro. En mi opinión, deberían quitar los poderes a todos los Riders y dejar solo a Johnny Blaze. Y hacer una buena historia con un buen escritor. Tener un plan. Parece que este ron no tuvo ningún plan. Así como Johnny Blaze viajó por todos los Estados Unidos prácticamente sin rumbo. De igual manera se sintió este ron. En un momento estábamos con Exhaust y después estábamos con Stefan y después Blackheart que duró un número. No sé, no me convenció mucho a Benjamin Percy. Pero hablando de este número, en mi opinión es una C. Es un cómic intermedio. No es el mejor cómic del mundo. Pero lo que sí sé que no va a ser lo mejor del mundo. Va a ser el final de este ron. Va a ser súper apresurado. En fin muchachos, digamos ustedes que opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.